Diríguete al rostro de aquel, que te alienta y me nueva tu ser Solo en tus rodillas, su gloria podrás ver En fe, avanza al caminar, vencerás Cuando oras, la gilera se va, cuando oras, un helado te está, que te agota, todo el imperio cae Cuando oras, se va la enfermedad, cuando oras, recibes la victoria y la gloria, de Dios se ve llegar Cuando oras, de Dios se va, cuando oras, de Dios se ve llegar La guerra tienes que ganar, al caer volvete a levantar Cuando soldado valiente, la victoria te dará Revestido de unción, cruzarás linderos de dolor Con Cristo como escudo, pelearás, seguro En fe, avanza al caminar, vencerás Cuando oras, las tinieblas se van Cuando oras, huye la potestad, que te agota, todo el imperio cae Cuando oras, se va la enfermedad, cuando oras, recibes la victoria y la gloria, de Dios se ve llegar Cuando oras, se va la enfermedad, cuando oras, recibes la victoria y la gloria, de Dios se ve llegar Cuando oras, se va la enfermedad, cuando oras, recibes la victoria y la gloria, de Dios se ve llegar Cuando oras, se va la enfermedad, cuando oras, recibes la victoria y la gloria, de Dios se ve llegar No, 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 no